Y mire ante la posibilidad de que el gobernador electo Rafael Moreno Valle despache en el salón de protocolos del gobierno del estado la presidenta municipal de Puebla Blanca Alcalá Ruiz puntualizó que se tendrá que invertir más en seguridad pública para que funcione adecuadamente al ser cuestionada sobre la problemática que podría generar que se registren mayores manifestaciones en el primer cuadro de la ciudad confió en que se conserve la civilidad política de los poblanos vamos a escuchar a la presidenta municipal de Puebla Blanca Alcalá Ruiz Yo confío que la civilidad política de todos los ciudadanos en un ejercicio de corresponsabilidad permita seguir privilegiando al centro histórico de Puebla como uno de los más emblemáticos de nuestro país